Vale, muerto. Cuidado al Capkan que te lo tienes a tu izquierda en trofeo, aguantale. Un sitio y voy para allá. Vale, no debe haber nadie más aquí. Bueno. Vale, un poquito al Capkan que tiene los cojones. Vale, abrir la brecha, una A por allí haciendo la loca. Te dan. Vale, al que hace la rush. Ace muerto. Otro muerto. La brecha no está abierta bien. Ok. Solo pueden pasar a... 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 a drastándose. Qué guardi lóngueo ese no... Opa. Y esta nota es que está aquí. Pero bueno, a esta gente le pasa. Aquí en el balcón tenemos a la A Vale, balcón A Si me imagino que un Ace O no sé qué haría por ahí Un Zerman y todo algo He visto yo por ahí una brecha Ah, sí creo que dijo que abrió mal Vale, aguanto yo para que atrás Mientras va Mientras que vosotros estáis por allí Dale Se le escuchó que se fue para la izquierda Tiene alta boopín a tope Es un Thatcher Un Thatcher, un Flores Voy a ver cámaras ¿Hay alguien, Clash? No se escucha por ahí, creo ¿Es allí? No lo sé No sé si escucha a alguien en pasillo Puede ser que haya gente en posición Sí, ¿verdad? Creo que en la puerta de la derecha mía Tiene que haber gente aquí Sí, gente aquí Sí, sí, en el pasillo ¿Tiene ese cuatro o algo? Viene, viene por aquí Está donde Caramel Bueno Claro, que tenéis ahí cerrado con Castle Está todo cerrado Vamos, claro Es que por eso no están haciendo ningún tipo de presión ¿Qué tal? Quédate ahí Si entras lo matamos Vale, me muto en mi entrar ¿Sabes qué pasa, gente? Que no tenía Madre, es un drone Madre mía Es una locura, ¿eh? La verdad ¿Sabes qué pasa? Que al tener todo ello O sea, todos nosotros cerrados con Castle aquí Literalmente le damos toda la ventaja Para que O todo el permiso, me voy a decir así Para que puedan estar por cualquier lado ¿Sabes? Uy What up Que lo he dicho Estaba explicando Que al haber cerrado esas dos posiciones ahí con Castle y tal Perdéis todo el control de absolutamente todo Y el enemigo puede hacer lo que quiera Literal, sale El pasillo estaba todo vendido Sí, sí, sí Por eso Y he escuchado algo Pero digo, no sé si esto es real Si no Digo, no sé si lo que he escuchado es abajo Es arriba Luego he visto Tenía cerrado con Castle Tenía cerrado ahí con Castle Bueno, pues me la he liado Los dos ahí Él le ha jugado muy agresivo Igualmente Me he cargado al Flore A Zache No sé qué coño era Flore Puede ser Eh El que estaba muerto ahí era el Tarcher Vale Vale, basta cerrar Perfecto Abro yo aquí rotaciones Aguanté yo Venga Tira las ganadas No debería Pero bueno, así me las quito encima Lo he dicho, gente Volviendo al tema de antes Eh R6 como tal Actualmente creo que no te incita A no ser que seas Lo he dicho O jugador nuevo O jugador que juega siempre con premade No te incita demasiado a jugar, ¿sabes? Es decir Si no has llegado como al rango máximo en el juego Tienes como esa meta en la vida Y dicen Vale, venga Quiero seguir avanzando y tal Pero si ya has llegado como tal Por eso Hay tantísima gente Obviamente Veteranos Que están abandonando el juego Y hay tantísima gente nueva Que está empezando a jugar Y lo he dicho O sea Me hubiera encantado Eh Esta temporada Meterle duro Meterle bien tryhard No puedo ahora Meterlo de hecho Ser bastante tryhard O jugar bien tryhard Pero no puedo No me lo permite el juego ¿Por qué? Porque la cuenta con la que quiero meterme A jugar a tope Que literalmente es La cuenta del solo Q Para meter ahí tal No puedo No puedo jugar Vale Ahí no se ha cerrado esto Tío Que se ha cerrado Hemos cerrado de más Tres para cuatro Con un Fuse por ahí Miren las cámaras por favor ¿Qué tenemos aquí de cámaras? Eh Fuse arriba Arriba aquí O en ping Hay que comerse el Hay que comerse el Blackbeard este Está a un toque literalmente Fuse Por encima tuyo Grámelo Hay un Blackbeard en ping Hay que esperar a que se vea el venga Un Blackbeard en ping Entran Ace en brecha Me cagón Tiene marido Tiene ¿Muerto Blackbeard? El Black por la Entra El Blackbeard El Ace Lo tienen En punto Te va a la puerta ¿Pasó este enano? Está plantando Eh No Te estamos dando todas las infos Tío ¿Por qué no has guardado las gradas? Lo he dicho Oye Porque quería abrir las gradas Para que no te hubieran que hacer Los héroes Y tal Calla Esa posición era para haberse ido fuera Pero bueno Estar hablando con vosotros Pues no me he enterado Estamos todos dentro Sí Estamos todos dentro La verdad Vamos a ver Vamos a ver Tío Voy a quedar por arriba Va Eh Mira Ya que empezar con Rook Acá vamos con él Aquí Tengo que meter Esta Mientras esta Luego ya configure bien todo Los que estén muertos Cuando vean que queda poco tiempo Revisan las cámaras Que están cerca del punto Para agarrar información Porque es muy raro Que estén muy lejos Que agentes tan fuertes Agentes fuertes Actualmente Si eres bueno Disparando y tal Vigiles el personaje Más Overpower Vamos a decirlo así Me voy fuera ¿Vale? Ya os apañáis Por aquí Como os feré Me voy fuera Por ejemplo Al Blackbird este de aquí Lo he comentado Ve que comérselo No podemos dejar que un puto Blackbird esté aquí Y cuando es tan fácil como coger Y se le complice y lo mata ¿Sabes? Pero con tantas cosas sonando en el momento Que si lo fuce Que si la gente está hablando Las infos No sé qué No sé cuánto Digo Es que no Mi cerebro no es capaz de hacer nada Y esto hay que cerrarlo No sé qué cojones Hemos cerrado antes Pero esto hay que cerrarlo siempre Si no No puedes literalmente Moverte de punto Y esto hay que abrirlo Y trampilla Hay que cerrarlo Hostia Fuso muerto Uno tiene que ser en el pasillo Yo tengo uno en brecha Un sonido solo Dos brechas Yo creo que están en la ventana atrás No ¿Qué ha pasado? Uno Ni nadie, ¿no? Ha hecho pasillo No, aquí ni nadie No podéis haber nadie Okidoki Oh, me he pegado Qué gana Está en la ventana Ah, pues joder Lo escucho en la ventana Pero al momento he dicho Está en la ventana Y me muevo No tiene de fuser A la derecha ahora Hola, Manu Bienvenido A gente ha ido porque quiere matarlo Fraguear a tope Sí, da igual, tío Quiero matar No quiero ganar Quiero matar Es literalmente mi única Obsesión ahora Está entrando, ¿vale? Madre mía Doscientos disparando No da ninguno Lo que lo veo Acaba de entrar, ¿vale? Ganaje Hostia Espérate, hostia Espérate, ¿eh? Mamá Espérate que morir loco Está adentro, está adentro Hostia Mamá Yo creo que no es necesario Decir nada más Y coge y entra Y te va a plantar Hostia Ay, Dios mío Buena, buena Mamá No, Flexi La verdad es que no cumple todo, ¿eh? Desde Lession fallándole con escopeta boca a jarro Tres tíos disparando al mismo sitio Que nadie le dé Es operación un poco Neo, ¿no? Desde Matrix, tío A ver que no montaña Nada, no, vale Es una knock Voy a ir a tope, gente Y si me muero Pues me morí Rumán Bueno, no pasa nada Está bien, igualmente Mientras que lo hagas Todo estupendo Vale, desde aquí Vamos a entrar por las paredes estas de la fuente O sea, perdón Por la puerta esta de la fuente Subimos por las... Calera de biblioteca Sí Y hacia la izquierda Por la derecha va a ser complicado Vale, hemos dicho por aquí Venga, pues por aquí No separe, vaya Espera, te he dronado No voy haciendo ruido Vale, es como hasta donde Nadie ha pasado de verde Puto rey Mete todo Te mete todo Ah, vale, vale ¿Trofeo? Vale, trofeo es uno, vale Ahora otro, para ahí Tenemos a caer en pico ¿Estás viendo la brecha? ¿Llamo? Otro más ahí, mero Hostia, que se me desbloquea la mente ¿Cómo paré detrás? Vale, paré detrás ¿Me he muerto? Justa izquierda Gente, se me ha desbloqueado Un pin del cerebro, la verdad Muerto Bien Mira, falta Buenísimo No me flashees a mí Planto, planto No, te lo prometo Me he buggeado Un boco enfrente mío Hostia, la verdad es que Mi amigo de ultratumba Es una locura No, yo, gente Se me ha buggeado el cerebro O sea En mi cabeza Quería cacharme No era capaz de cacharme Tío, soy retrasado Dos muertos En la red Precha Me he buggeado Te lo prometo ¿Me escuchas, Raiden? Sí, te escucho Vale, vale Eso es que tiene el micrófono Muy subido, tío De hecho Se le nota porque tiene Está súper saturado El volumen Es verdad Pero súper saturado Como un pelo del bigote Lo he dicho Me he buggeado, la verdad Se me han buggeado los teos Otra vez, Raiden Vale Estaban justo viendo las cámaras Qué sentido, ¿no? El volumen Justo estaban viendo las cámaras Sí, tío Mira que hay cámaras por tu mapa Pues justo en esa Yo no la quería romper Pero cuando vi que me detectaron Dije que se ha dado Sí, sí, sí Al pelo que sigue ahí También te digo Si no es por las cámaras Es por el sonido Yo iba saltando Con el blindaje que soy Lo que soy Como trajeron a no Que me iba Por coño Me parece un puto camión moviéndome ¿Sabes? Los saltos para arriba Pum, pum Como sonaba yo Madre mía Si no me escuchan ¿Por qué no quieren? Vaya Yo tuve una pena Porque luego por ejemplo Sí que hay personajes Coño Se supone que a mayor blindaje Digamos mayor ruido haces Pero luego no tiene ningún sentido Porque he visto Muchos operadores Fuzes Grislock Tirarse por trampillas Desde saltos y tal Capcom Tiene una capcom Tiene una capcom De hecho He visto tirarse por sitios Como tal Y no se escucha La verdad Pero no se escucha en nada O sea De pegar saltos De no sé qué De moverse De correr No se escucha Luego bastó Con un blindaje Todo ligero Que es una persona Que encima No le pesan Ni los pensamientos ¿Sabes? Había un lesión En biblioteca Ok Lesión biblioteca Hemos ido por aquí Vete por aquí Rainer ¿Dónde estás? Vale Voy contigo Sí, sí Dale, dale Vamos por ahí Vamos por ahí Revisa la ventana Vamos a juntarle mientras Así no nos entró Para nosotros Dale A ver Yo creo que van a estar ahí ¿Estás droneando esto? Sí Pues si la no vea nadie Totalmente me voy a doer Mira, Raiden Paso No, no Vente para aquí arriba No me fui Tendré para ahí Vente, vente Vente No, por ser un poquito inteligente Van a estar ahí esperando Vale Es el lesión Hay que comérselo Y lo vamos a comer Vale Tenemos una trampa De cascar en la izquierda Abajo Justamente en el pin 2 Así puedes dispararle No, no lo tengo Angulado No Ah, ¿verdad? ¿What? Te juro en el había Está justo debajo Vale, espérate Damos un segundillo Tenemos aquí el ese Vale Vale, tenemos uno museo Otra biblioteca Te vas a angular Hacia el de biblioteca ¿Vale? La biblioteca no te mira Ves a poner directamente No, si haces eso Todo cabrón Te va a mirar Te pingueas al lado izquierdo ¿Vale? Joder Aguanta que te va a piquear El del cascar No te muevas ahí ¿Vale? Dale Voy a distraerles Sí, el de biblioteca Vale, toma un segundito No, no puedo Vale, pues quédate Aguanta ahí un momentillo Mueve la ventana Ventana Vale, muerto Vale Cuidado Capkan Que esto lo tienes A tu izquierda en trofeo ¿Vale? Aguanta Un sitio y voy para allá Vale No debe haber nadie más aquí Bueno Vale Dos allí No, no Dos allí Cuidado Capkan Vale Voy para el Voy para el Seax Ok Está conmigo Pasillo Muy todo Pasillo Vale Te ajusto donde el Seax Y un escudo de Osa Me venía que estar allí ¿No? Hostia Me cago en 10 Pues increíble esto Vale, sepa tiene que hacer así Nada, pues no sepa ni para el próximo Tío Hostia Me ha jodido entero Me ha jodido entero las plochones Tío ¿Cómo se ha muerto la Osa? Bueno Pues me imagino que así ¿No? Porque ha puesto todo el escudo Todo vendido Se lo veían desde el frente Y desde los lados Incretible Me he comido todo el Capkan Todo el gordo Tú todas las puertas mirando bien Y de repente la única que no miro Está, tío Mismo sitio, Rayven Ahora sí que podemos entrar para abajo Tocotón 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 Hay nadie Ahí voy, estoy yendo Nadie biblioteca en un principio Hay uno justo en el pin Justo donde están los alambres Es un... Uh... Después no tienes a nadie más, eh? Muere, te muere el gordo Bueno Buenísimo, ¿vale? Atrás Atrás? Vale Abajo, abajo, abajo Abajo dos Dos tíos abajo Lo más que te parió Uno más Uno más ¿Vale? ¿Vale? Que random, ¿no? Dos tíos aquí No hay de buen tíos No hay de buen tíos ¿Ese es el ipad? ¿Vale? ¿Te lo busco? Es ese sí, ahora sí Espérate que se nos muere todo el mundo ahora ¿Vale? 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 Ahí va Bien, 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 bien ¡Vámonos! 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 Que haya uno, bueno, vale Me lo puedo llegar a esperar Que haya dos, pues no, la verdad Perdón, me iba disparándole al smoke Mientras me movía, tú Pues me estaba comiendo todo el humor Bien hecho, bien, hombre Bien ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Oye, Raiden, siempre se las lleva todas, tío Le miran las cámaras Le salen los tíos que vienen a por mí ¡Maravilloso! 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 ¡Maravilloso!